¡Queremos 100%! ¡Queremos 100%! ¡Queremos 100%! ¡De acuerdo sin cumplido! 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 Muy buenos días, mi nombre es la licenciada Francisca Solano, delegada de la ADG, de enfermería. Buenos días a la comunidad del pueblo de San José de Ocor y a los medios de comunicación. Estamos aquí en pie de lucha y apoyando el llamado a paro nacional de enfermería por motivo que las autoridades de salud y el gobierno no ha cumplido con lo dicho, con lo que nosotros hemos reclamado. O sea, que ha sido un gobierno que no ha incumplido. En ese incumplimiento está el plan de pensión injusta, con el 100% que no nos lo quieren dar. También está el motivo de antigüedad, los incentivos de antigüedad. Que hay muchas enfermeras que tienen tanto equitiempo y no tienen un reajuste en su salario. También está el nombramiento de enfermeras que tenemos escasez de enfermería en este centro de salud porque han nombrado unas cuantas, pero eso no es lo suficiente para este hospital que es bastante grande. También tenemos los cambios de asignación porque se supone que toda enfermera que se plaza de esta provincia a una capital dejando a sus hijos solos, dejando si posible nada en su casa, entonces que después que ya hay una licenciada, una profesional de la salud, no la valoren para hacer el cambio de asignación que se merece. Porque esos son los motivos, porque cada quien tiene más especialidad para darle mejor atención al usuario. Así es que la dejamos con Patria Chávez. Gracias Patria. Muy buenos días. Al igual que lo que dice la hermana Francisca Flores, estamos aquí reunidas en demanda que se cumplen los acuerdos que se hicieron en el 2016. Sabemos ya que hay rumores por ahí que ya los médicos se van con su suerdo completo. Sin embargo, al sector de enfermería no se ha mencionado. Entonces, nosotros estamos demandando que a la hora de nosotros irnos con una pensión, que sea una pensión digna, que sea una pensión con el suerdo completo, también demandamos que se nombren personal, porque hace falta personal, como lo decía Francisca. Además, los cambios de designaciones que fueron aprobados en ese acuerdo, pero que todavía esté la hora, que todavía eso no se ha cumplido. Fueron muchos acuerdos que se hicieron y ninguno se han cumplido. Se cumplieron a media. Porque nosotros demandamos en ese tiempo lo mismo, una pensión digna a la hora de salirnos. Sin embargo, dieron un decreto donde unas pocas enfermeras salieron en ese decreto, pero ya si ahora vamos, como fue por decreto en esa época, si ahora nosotros vamos, nosotros nos vamos a quedar con un suerdo de menos de 20 mil pesos. ¿Por qué? Porque como fue en acuerdo, como fue en decreto, entonces ya no se sabe cuándo habrá otro decreto. Sin embargo, ya vemos muchas enfermeras que estamos ya con 30 y 35 y más de 35 años. Sin embargo, todavía no sabemos en qué estamos. Por eso necesitamos que esos acuerdos de 2016 se cumplan. Ok, muchas gracias. Ya, ya está bien. ¿Qué más? ¡Queremos 10 por ciento!